Tradicional, dada atención a las adicciones y posada de atención a mujeres embarazadas. El complejo será construido en el lapso de un año y por su equipamiento e infraestructura será uno de los mejores tanto del sector público como del privado, al ser el primero en la entidad en ofrecer atención en dos niveles, consulta general y servicios hospitalarios. A pesar de haber sido notificados en tiempo y forma por tercera ocasión, el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, escuchó este miércoles a los comerciantes molestos con la decisión del Cabildo de prohibir el estacionamiento de autos sobre la calle 12 Oriente Poniente. La determinación permitirá una mayor agilización del tránsito sin afectar las ventas de la zona. Al respecto, el edil Cholulteca lamentó la manifestación de los comerciantes, con quienes ha platicado en anteriores ocasiones, y señaló que a pesar de que algunos quieran politizar el tema, su gobierno no cederá a caprichos ni intereses personales, porque es necesario garantizar el beneficio de las mayorías. Tras un supuesto informe para iniciar revaluación del denominado Proyecto de las Frutas, que ingresó en la Delegación Poblana de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que encabezará la minera Gavilán en busca de oro y plata en comunidades de libres, los pobladores han mostrado su rechazo. Mediante asambleas donde se han llegado a reunir unas 500 personas, los lugareños han mostrado videos de las afectaciones que podrían causar la instalación de estas minas a cielo abierto.